Vamos a continuar con más de los temas que nos han solicitado Mi amigo chino de la tienda Recordando Petén Bienvenido desde Petén Salud para la familia Cruz Hernández Mi caballan y tarro para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado que voy observando Por mi tres espejos, ¿por qué no faltan? Con un conejo, voy espejando Para chocar en cada caprín En el boulevard Y venganse todos, vamos a bailar Por este ritmo, vamos a espejarnos Ya nos vamos, vamos a espejarnos Un toro de izquierda a derecha, vengan frente a derecha Y vengan frente a derecha y vengan frente a derecha Voy a mi carro para todos lados, siempre mareno Pero con cuidado y voy observando Por mis tres espejos porque no falta Tomarte Voy espejeando para no chocar Ay, caracafre del mulepa Y me canse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Esquierta, derecha, rebeño frente, rebeño frente, esquierta, derecha Esquierta, derecha, rebeño frente, rebeño frente, esquierta, derecha Para atrás Esquierta, derecha, rebeño frente, rebeño frente, esquierta, derecha Esquierta, derecha, rebeño frente, rebeño frente, esquierta, derecha Izquierda derecha, arriba en frente, arriba en frente, izquierda derecha Izquierda derecha, arriba en frente, arriba en frente, izquierda derecha Para atrás, izquierda, derecha, el baño frente, el baño frente, izquierda, derecha, izquierda, derecha, el baño frente, el baño frente, el baño frente, izquierda, derecha Bueno, quietos chicos, con Miguel Ángel Azul, insuperables Y para la familia Zapeta, chicos, el baile es con Barsillo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu corazón Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu corazón En tu corazón, en tu corazón, a todo el mundo este baile contagiado Con este ritmo se mueven todos, ese puente queda sentado Con este ritmo se mueven todos, ese puente queda sentado Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Con la banda arriba Y ahora todos gritan así Bailemos con el turné, bailemos con el corazón Bailemos con el turné, bailemos con el corazón Bailemos con el turné, bailemos con el corazón Contra la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de chona Todo la conoce con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer por ella Diario malo baile si se compra una botella Diario malo baile si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Trabo, brabo, chona, nadie te puede igualar Trabo, brabo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la Más mejor que la chona para la granja Que la chona se mueve, la de más que le toquen Ella baila de todo, no me pide su trote Un, ah, un, a, un, a, un, a, un, a, un, a, un, a Que el cielo se mueve, algo que le toque Que el baile de todo es un camino sin poder